Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre, confiamos totalmente en su intercesión y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñande Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañeé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando en nuestro curso bíblico de todos los días sobre el Evangelio de San Mateo. Habíamos hablado nosotros, habíamos dicho que el Evangelio de San Mateo es teología, ¿verdad? Y en este sentido, tenemos el estudio y la comprensión de Dios. Eso significa teología, decíamos en nuestra explicación anteriormente en los cursos bíblicos, ¿verdad? Pero no ha visto a Dios en la teoría. Esto es también muy importante. Es decir que es un azeos y logos, pero desde una experiencia muy profunda de una comunidad. No nos olvidemos que la Biblia, la palabra de Dios, se está escribiendo desde una experiencia religiosa. Por eso es una comunidad, es una iglesia. Es la iglesia la que va reflexionando y va entendiendo y va realizando su teología. Es decir, procura poner dentro de un logos, que significa una estructura, un tratado, un estudio, todo el aspecto de Dios. Dios, el Dios completo, se desvela solamente en Jesús y su destino escatológico. Este era otro elemento también importante porque decimos, ¿cómo podemos escribir sobre Dios si nunca lo hemos visto? ¿Cómo podemos escribir sobre Dios si nunca tuvimos una relación así directamente, verdad? Este, como dice Santiago también, verdad, quien dice que ama a Dios, pero sin embargo está peleado con su hermano y no quiere saber nada de su hermano, dice, es un mentiroso, ¿verdad? Porque a Dios nosotros lo vemos en nuestro hermano. Y así también, no ha visto a Dios simplemente en la teoría, sino que el Dios completo se desvela solamente en Jesús. Cuando se está acentuando este aspecto de que solamente le conocemos a Dios en Jesús de Nazaret, nosotros estamos hablando de una encarnación en síntesis. Entonces, su destino es también un destino escatológico, es decir, a través de esa entrega, a través de esa generosidad de Jesús de Nazaret que nos desvela, que nos revela al Padre, también nosotros entendemos cuál es nuestra misión, cómo tendríamos que comprometernos nosotros como alter Christi, otros Cristos. Jesús revela entonces a Dios entre nosotros, a Dios se llega conociendo a Cristo. Por eso, el Evangelio de Mateo es teología, es decir, es un tratado sobre Dios desde los elementos de encarnación, es decir, sobre nuestra propia vida, sobre ese contexto histórico del hombre. Revelando a Dios, Jesús descubre el verdadero rostro humano. Según esto, el Evangelio de Mateo es a la vez un libro antropológico. También hablábamos en este sentido, que es un libro teológico por una parte, es un libro antropológico y luego también el tercer elemento que tendrá la otra dimensión. Aquí tenemos el aspecto del encontrarnos y caminar juntos dentro de una teología, dentro de una antropología, que es importante, ¿verdad? Pero luego también ese encontrarse en la dimensión bien humana, bien social, bien de relacionamiento entre el hombre y Dios. Jesús nos asegura que sólo en el amor se llega al ser auténtico. Nos dice que la forma de encontrarse es el perderse por el otro, el aspecto antropológico, pero que tiende entonces a lo profundo del aspecto teológico. Comprendemos en Jesús la más profunda dimensión del hombre, el caminar inquieto hacia lo nuevo, el reino, y el constante preocuparse por los otros, no se pueden llamar bella poesía. No son algo que se añada al fondo humano, constituyen nuestra esencia. De esta forma piensa San Mateo, por eso su evangelio es un espejo del más claro rostro humano. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces es una verdadera encarnación. Más aún, ya como el evangelio de San Mateo comienza, sus escritos, estos escritos de San Mateo comienzan con el aspecto bien, bien, bien humano, bien antropológico. Esto comienza con la genealogía, justamente, de Jesús. Cierto que todo tiene su aspecto teológico, porque detrás de esto también hay una teología profunda, como una síntesis de un caminar del pueblo de Israel, ciertamente, dentro de la genealogía del Toledot. Pero, al mismo tiempo, nos está mostrando un aspecto muy humano de lo que significa la genealogía, la descendencia, porque dentro de esta descendencia también encontramos ciertas, llamémosle así, ciertas irregularidades, ¿verdad? Pero significa que Dios escribe derecho en renglones torcidos de nuestra propia historia, de nuestros pecados. Incluso aquí aparecen situaciones bien complicadas, pero que entran dentro de la genealogía de Jesús. Imagínense entonces que, en este sentido, Mateo está insistiendo mucho en el aspecto del rostro humano. Nosotros encontramos a Dios, pero desde el rostro humano, desde algo concreto de nuestra historia. El misterio de Dios nos une en comunión. Por eso, Mateo nos ofrece, finalmente, un libro eclesiológico. Y este es el tercer elemento. Después de la teología, apuntamos al elemento antropológico. Pero después, el antropos, que está siempre en relación uno con el otro. O sea, ¿por qué yo me convierto? ¿Por qué vivo los valores y los principios que entiendo desde la teología? Porque eso me lanza a la iglesia. Por eso es el elemento eclesiológico. Eclesiología significa, entonces, el estudio de la misma comunidad, del relacionamiento entre nosotros, que hemos conocido una teología, es decir, que hemos conocido a Dios, que reflexionamos sobre Dios, que entendemos cuál es su plan de salvación en nuestra propia vida, y desde ahí, entonces, proyectamos a toda nuestra comunidad. El aspecto antropológico, que llama a la conversión, desde Dios, de lo que nos pide, y eso, entonces, ya es el cuaboya de Ñandéa lleva, porque nosotros eso lo vivimos en nuestra iglesia. Tenemos que vivirlo en nuestra comunidad. La comunidad que significa el relacionamiento entre las personas. Por lo tanto, nosotros, al entrar en este aspecto eclesiológico, la verdadera comunidad se ha condensado en el servicio a los hermanos. El servicio, elemento indispensable y central en nuestro caminar cristiano. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañeé, Nuevo Testamento. Nos encontramos en Ñandéyarañeé, como siempre, estamos con algún invitado especial, compartiendo el trabajo social principalmente, o el trabajo eclesial, podemos decir, en varios ámbitos, aquí de nuestra iglesia paraguaya. Hoy le tenemos, especialmente aquí, al padre José Sanardini. Estamos haciendo toda una secuencia de un trabajo tan interesante y tan lindo. Nos estaba comentando, padre José, que comenzó en Salesianito, y nos estaba contando de Añaretay, que después lo llamaron el barrio San José, y ahí con el monseñor también Rolón, de feliz memoria. Entonces surge esta linda idea de dar un poco más de dignidad a través de casa propia también a la gente. Sí, la idea de monseñor Rolón era realmente formar comunidades. Comunidades, dice, no se puede hacer una comunidad sino hay un espacio propio, una tierra propia, un techo propio. Es imposible, decía él, la educación. Entonces, a través de la tierra y construir también su casa en la ayuda mutua es un elemento de ayudar, enseñar a los pobres a tener esperanza, a tener futuro y a creer en sí mismo. Eso fue la idea fundamental que decía siempre, repetíamos el señor Rolón, hacer que la persona crean que puedan tener un futuro mejor. Y a partir de esto fuimos a comprar los primeros terrenos. Habían venido de Italia mi hermano Mauricio y mi hermana Elisabetta con una primera partida de dinero y fuimos a comprar, como señor Rolón, fuimos a comprar tierras. La primera fueron en Capiatá. ¿Con el monseñor Rolón mismo? Sí, sí. Sí, te voy a contar, le voy a contar una anécdota, abro un paréntesis. La primera, primer día que vine a Asunción, llegué, me fui a visitar al monseñor Rolón. Había escuchado hablar de él en Italia. En serio. Como un obispo progresista, un obispo muy luchador en favor de los derechos humanos. Así que, sin saberlo, yo ya tenía de lejos una simpatía para esa persona. Claro, claro. Entonces me fui a visitarlo y él estaba sentado, como el estilo del ministro detrás de su escritorio. Y levantó la cabeza y me dice así, un poco serio, dice, ¿quién es este giovanotto? Que significa, ¿quién es este joven? Claro, 42 años. Habló en italiano, sí, habló en italiano. Entonces ya sabía quién era, pero quién era para introducirse con el italiano. Sí, hablamos un poco. Me empezó a enseñar varias cosas aquí del Paraguay, alguna cosa interesante. Y después estábamos hablando, dice, ¿debemos seguir conversando? Y en ese momento entra una secretaria y dice, ¿monseñor, hay mucha gente ya fuera que le espera? Y después cuando yo salí, he visto que había gente muy humilde, gente que tenía parientes de presos políticos, que venían para pedirle ayuda a él, para ir a la cárcel, para ir a sacarle de los calabozos. Uy, entonces me dice, mira, José, yo quiero hacerte conocer una persona muy importante, que te va a gustar. Me hablamos en los próximos días, yo te aviso la hora, el día y vamos juntos. Y después de dos o tres días me llama, efectivamente, me dice, vení. Pero no te dijo quién todavía. No, no me dijo quién, no me dijo. Dice, vamos a visitar una persona. Y en camino, a pie, salimos del arzobispado, tomamos la independencia nacional, cruzamos ahí la plaza de la democracia, y fuimos a la calle Nuestra Señora de la Asunción. Y ahí caminando, íbamos subiendo, y me dice, los Piragué ya van a saber que vos estás conmigo. Porque los Piragué nos están siguiendo. Ah, sí. Tal cual. Tal cual, no me diga. Íbamos por Nuestra Señora de la Asunción, cuatro o cinco cuadras, y llegamos a una casa, me parece que era el número 860, pero no estoy tan seguro del número de la casa. Y ahí se paga un ratito y me dice, allá en la esquina a veces a dos personas, esas también son Piragué. Que vean que nosotros estamos entrando ahora en la casa de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay. Ah, de Derechos Humanos. Doña Carmen de Lara Castro. No me diga. Conocida como Doña Coca. Ah, sí, sí, sí. ¿Vos la conocéis o no? Sí, sí, sí. Doña Coca, muy famosa. Sí, sí, sí. Entonces ahí toca el timbre y me dice, aquí hay una reunión esta mañana, me dijo él, de gente de los derechos humanos. Y por eso que te invité, para que conozca a esta gente. Viene ella a abrir la puerta y se abraza con Monseñor Olón. Eran muy, muy amigos, Doña Coca y Monseñor Olón. Dice, te traigo aquí un giovanotto, le dice. Este puede ser un integrante de tu grupo, me dijo. Estaba haciendo todo lo contrario al pastor coronel que te había dicho. Entré ahí, de ahí estaba una cuanta persona. Algunos ya han fallecido, otros están vivos, pero prefiero no decir los nombres, pero gente que ustedes han conocido. Rec habrá estado ahí, Rec o no. Rec, Rec está, Rec. Que te ha fallecido, que estaba también después, ¿verdad? Estaba, estaba, estaba Laíno. Ah, Laíno también. Estaba Tisio Escobar. Bueno, y otros. El marido de ella, que era profesor de Derecho en la Universidad Católica. Bueno, y ahí conocí los Derechos Humanos y entré en onda con eso. Y eso era un paréntesis, ¿verdad? Porque estaba yo hablando de Monseñor Olón. Claro, claro, claro. Con ese primer encuentro. Eso para decir cómo el tema de los Derechos Humanos Monseñor Olón lo tenía en la sangre. No sea Derechos Humanos, que era el derecho de quien estaba preso, el derecho de quien no tenía la casa, el derecho de quien se le censura en el diario, en fin. Todos los Derechos Humanos fundamentales y colectivos. Y él le comentó, le introdujo ya rápidamente en esa situación en que vivía el Paraguay 78. Sí, sí. Era bastante difícil. Era muy difícil, era muy difícil. Y tengo otra anécdota que le quiero contarte, si hay tiempo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es? Una anécdota siempre de esos primeros tiempos. Como le he dicho, yo tenía interés en la parte social, por ejemplo, los asesinatos urbanos, como en Yaretay. El otro tema que me intrigaba era el tema de los indígenas, de las culturas indígenas, de su pueblo, diferente. Entonces he visto en el diario que un tal Miguel Chávez Sardi daba una serie de conferencias, tres o cuatro días, en el Centro Cultural de España, Juan de Salazar. Y entonces yo leo en el diario eso y comento en el comedor, en Salesianito, comento que me quiero ir a escuchar esa... Así esa conferencia, sobre los indígenas. Y ahí, sobre los indígenas, y ahí Pedretti, que era el padre de Pedretti, que era el director, me dice, José, no se te ocurra irte ahí, porque Miguel Chávez Sardi es un contrera del gobierno. Si vos te vas ahí, no te van a renovar el permiso de estar en Paraguay. Entonces yo era nuevo en ese tiempo. Claro. Yo no le obedecí. Ah, sí. Me fui diciendo que yo no era conocido en ese tiempo. Claro, claro, claro. Porque era el primer mes o dos o tres que estaba ahí. Estaba llegando recién. Me registré. Al comienzo tenía que registrarse con nombre, apellido, dirección. Claro, claro. Donde viene. Y estaba comprometiendo al Salesianito. Al Salesianito. Entonces yo me cambié nombre. No me di. Y me llamé Francisco, no sé por qué, Francisco Malvez. Malvez es la primera parte del apellido de mi madre. Ah, ya, ya. Francisco Malvez. En lugar de Italia, porque me dieron cuenta extranjero, puse Suiza, que vengo de Suiza, Suiza italiana. Claro, claro, claro. Suiza. Y después puse un teléfono cualquiera que no era Salesianito. Y me quedé ahí con los compañeros de aquel tiempo y con el mismo profesor que era Miguel César de Sardes, con ese nombre, no sabiendo que yo era el padre José Sanardini. Y recibí, al final de los tres o cuatro días, recibí también el diplomito ahí, el certificado. Francisco Malvez. Con nombre Francisco Malvez. Bueno, son hermosas anécdotas. Entonces, que estamos hablando aquí con el padre José Sanardini, misionero en el Paraguay, donde está contando y nos está transmitiendo sus primeros pasos aquí en el Paraguay. Mientras ya era siempre queriendo transmitir las cosas lindas y también las cosas difíciles por las que vamos pasando como nación, como sociedad, como iglesia también. Volvemos entonces la próxima con más anécdotas y sobre todo más trabajo pastoral del padre José. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Con pruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP HACEMOS Queridos amigos, estamos en Andellar en el Nuevo Testamento. Hemos iniciado ya nuestro libro de San Mateo. Estamos haciendo una presentación general en estos días para que podamos entender bien cuál es la propuesta entonces del Evangelio de San Mateo. Hacia dónde está apuntando. Ya tenemos tres palabras claves. El elemento teológico, el elemento antropológico y el elemento eclesiológico. Procuramos explicar en una forma sintética que podamos entendernos, para poner estas bases elementales y fundamentales. Lo teológico se refiere directamente a Dios, el conocimiento de Dios. Quién es Dios entonces para nosotros y qué es lo que Dios quiere en síntesis, ¿verdad? Hacer entonces una teología. Pero eso está siempre apuntando a un aspecto antropológico, porque decíamos que el rostro de Dios nosotros lo descubrimos en el rostro del hombre. Es decir, nosotros miramos y conocemos a Dios dentro de la encarnación. Todos los evangelios y toda la historia de salvación nos lleva hacia la encarnación. Dios mismo que entra en nuestra historia y por lo tanto el rostro del hombre está revelando el rostro de Dios. Nosotros en el hombre, en nuestras acciones, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, estamos revelando a Dios. Es interesante, ¿verdad? Como después los padres de la iglesia utilizan esta terminología porque ellos dicen el alter Christi, los otros Cristos, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos los otros Cristos. Pero es la humanidad, no simplemente entonces porque soy cristiano, porque soy católico, sino que siempre aquel que entra en la dinámica de la humanización. Porque en el fondo, en el fondo, el religarse, la religión, es entrar a la esencia de la misma humanidad. La pregunta sería, ¿quién es el hombre? ¿Y quién es el hombre? Fuera de toda ideología o fuera de toda religión. El hombre como tal, la humanidad, todos somos iguales en cuanto a humanidad. Ahora, en nuestro repensamiento o en esa capacidad que tenemos nosotros, porque vivimos en comunidad, pero esa comunidad que necesita entonces la base firme, antropológica de cada uno de nosotros para llegar a lo eclesiológico, a lo que nosotros le llamamos conversión, ¿verdad? Cuando estamos mirando y vemos que hay elementos que nos funcionan, procuramos responder a nuestra esencia humana. Para eso es entonces la religión, religarse a tu esencia, a la esencia del hombre, a la esencia humana, así como Dios nos ha creado. Y desde ahí entonces pensamos y miramos y decimos, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de la humanidad entonces? ¿Qué es lo que Dios quiere del hombre? Y al mirar eso, al mirar y decir, ¿qué es lo que Dios quiere del hombre? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Entonces estamos haciendo teología. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer este discernimiento. Dios, hombre, comunidad. Teología, antropología, eclesiología. Los tres elementos que San Mateo, ¿verdad? Lo tiene muy bien clarito. Entonces el misterio de Dios nos une en comunión, en comunidad. Por eso entonces Mateo nos ofrece finalmente un libro eclesiológico. La verdadera comunidad, la eclesiología, se ha condensado en el servicio a los hermanos, en la ayuda del pequeño y el perdón de los pecados. Jesús es quien alienta en esa iglesia. Entonces se dan cuenta, la encarnación, la revelación, desde el aspecto antropológico hablando, ¿verdad? Jesús de Nazaret es el que nos está revelando y nos está mostrando quién es Dios. Nos muestra su misericordia, nos da su perdón. Y así vamos encontrando en el capítulo 18, por ejemplo, ahora de San Mateo, cómo se nos presenta. Si hay, dice, algún altercado entre ustedes. Y bueno, hay que ser capaces de acercarse, hablar, dialogar. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle quién es el más grande en el reino de los cielos, se dan cuenta. Hay elementos nuestros antropológicos que saltan a luz. A ver, entonces, ¿quién es el más grande? Eso es muy antropológico. Hay como una tendencia, ¿verdad? De ponerse por encima del otro. Pero eso entonces nos va a llevar a qué cosa? Nos va a llevar a situaciones de comunidad, a situaciones que nosotros le llamamos en un sentido religioso, eclesiológicas. Cómo nos organizamos, cómo nos consideramos. La propuesta, ciertamente, después nos va a decir el que quiera ser más grande, que sea el servidor de todos. La comunidad que vive en paz, que vive en serenidad y que camina bien, necesita de qué cosa? El aspecto antropológico, una característica del hombre, una virtud del hombre que tiene que ser el servicio. Y eso entonces, ¿por qué tenemos que servir? Decimos nosotros. Y ahí entonces lo proyectamos hacia el aspecto teológico. Voluntad, amor de Dios, Dios que nos ha creado con esa virtud, Dios que nos ha creado con esa capacidad, ¿verdad? Entonces, de vivir en comunidad, de amarnos, de querernos, de respetarnos, de ayudarnos. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos. Se dan cuenta, Jesús que llama a ese niño. Con aspecto antropológico, pero que está apuntando también hacia lo teológico. Les dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, aspecto antropológico, características, cualidades de un niño, ¿cómo es un niño? La pregunta inmediata, ¿verdad? Jesús utilizando estas analogías nos está diciendo y cualquiera de nosotros que volvamos a repetir y decimos y ponemos ejemplos muy antropológicos, es para llevar después a una reflexión y lo vamos a aplicar a nuestra propia vida, entendiéndolos como una voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño, como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Se insiste entonces en el servicio, en la humildad, en la capacidad, se dan cuenta de vivir ciertos elementos propios de nuestra antropología que tienen que caracterizarnos a nosotros para poder después vivir en comunidad. Pero ahí es el cua vota. Si nosotros somos egoístas, si nosotros nos encerramos en nosotros mismos, ciertamente que después el problema vendrá con respecto a la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe'e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes, al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula accionerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula accionerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñan de Yarañee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Queridos amigos, estamos con Yandellar en el Nuevo Testamento, reflexionando ahora sobre el Evangelio de San Mateo, mirando los tres pilares que nos va a ayudar y nos va a acompañar durante todo nuestro estudio bíblico. El aspecto teológico, el aspecto antropológico y el aspecto eclesiológico, como lo divide en su estructura de estudio el Evangelio de San Mateo. Ya dijimos, teología sobre Dios, antropología, elementos humanos nuestros, de nuestra creaturalidad y luego entonces la eclesiología, elementos de nuestro relacionarnos en comunidad. Hemos dicho ya en los cursos anteriores, Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. ¿O peces? Con eso te está diciendo, o nos dice, ¿verdad? El Evangelista, el aspecto eclesiológico, el aspecto del relacionamiento, pero para eso te llama a una conversión total, personal. Pero señor, ¿cuándo? ¿Cuándo nosotros te vimos? ¿Viste? Entonces es una reacción y es una respuesta. Nosotros, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo yo hice? Antropológicamente hablando. Ahora que a ese bello ya ponde es. Y viene entonces la respuesta teológica. Cuando tú lo hiciste por uno de esos más pequeños, por mí lo hiciste. Elemento, virtud, valor elemental de una teología, de un servicio y de una entrega, ¿verdad? Están mirando el ejemplo total, ¿verdad? De la entrega de Jesús en la cruz, la mayor entrega. Por mí lo hiciste. En este caso, ahora yo lo digo, Jesús, tú lo has hecho por mí, tú lo has hecho por la humanidad. Entonces, nosotros también llamados en este sentido y lo elevamos al sentido teológico, porque encontramos en este Dios que se ha revelado en Jesucristo, que nos está pidiendo, ¿verdad? Lo mismo, ese servicio, esa entrega, esa generosidad. Si somos egoístas, seguiremos entonces robando al país. Si somos egoístas, seguiremos destruyendo con las infidelidades nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Si somos egoístas, vamos a ir entonces por el bombo siempre. ¿Por qué? Porque solamente miramos de un aspecto, en todo caso antropológico, pero en un sentido negativo. Solo lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Y lo demás, como siempre decimos, que le coma Michi, ¿verdad? Entonces, 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 tenemos que estar atentos y tenemos que saber lo que el Evangelio de San Mateo nos está queriendo proponer. Vamos a seguir un poquitito más algunos elementos, pero aquí está la base elemental y fundamental de Mateo. Siempre dice, este, Jesús es quien alienta en esa iglesia y siempre está, dice, donde se encuentran unos pocos reunidos en su nombre. Este elemento es fundamental también. Jesús nos está diciendo, cuando uno, dos se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ustedes. Vamos a mirar un poco el 18-20, que es la oración en común. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre, que está en el cielo, se lo concederá. Porque, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Yo estoy presente en medio de ellos, cuando ustedes se reúnen en mi nombre. Dos o tres, ¿viste? Cuando te habla de dos o tres, te está hablando de la eclesiología, te está hablando de la comunidad. Entonces, por eso que tenemos que estar muy atentos con las cuestiones sectarias. Por eso yo insisto y cada vez estoy más convencido que todos estos elementos sectarios, protestantes, siempre podemos mirar si vamos a utilizar la antigua teología y la forma de decir cómo se comportan, son herejes verdaderamente, porque esta es una herejía. El hecho de sectarizar, el hecho entonces de se posiente porque no se gusta y pe, no se gusta y amor, o si no, porque tengo otros intereses y normalmente son los intereses económicos, entonces yo me sectarizo. Y entonces ahí invento y digo cualquier cosa, ¿verdad? Pero claro, como yo también estoy utilizando el mismo código, utilizo mucho de los códigos, solamente algunas cosas es lo que yo le cambio y que me gusta y que me interesa a mí, ¿verdad? Y entonces eso hace que la confusión sea mayor y eso sí que es terrible, ¿verdad? Porque si hay una diferencia total, que yo no quiero saber nada de esto, aquello y hago una religión, no sé, como a mí se me antoja y entonces es bien, bien diferente del otro. Entonces uno podría discernir con mayor facilidad, pero por eso es que los evangelios también hablan de los falsos doctores y también habla, estén atentos, estén atentos, dice, de la levadura, de los fariseos, así luego te habla también, ¿verdad? En un sentido de que te puede agarrar con cosas tan sutiles que al final de cuentas uno confunde y piensa que todo es igual, ¿verdad? Todo es igual. Yo muchas veces escucho a las personas y me dicen, no padre, pero viste que al final de cuentas todo es Dios, todo es igual. Atención, atención, no es tanto así, ¿verdad? Porque cuando te está diciendo un aspecto teológico que va desde un aspecto antropológico, pero que responde después a una eclesiología, la eclesiología es esencial porque toda la teología desde nuestra antropología busca la comunidad. siempre hemos dicho que toda la Biblia, toda la Biblia, los 73 libros que nosotros tenemos en la Biblia apuntan al convivir eclesial, al convivir entonces de la comunidad. Mi conversión responde para que pueda vivir bien, vivir en armonía, ser parte, pero esa parte constructora de la comunidad. Todo apunta a eso al final de cuentas. Fíjense bien, lean la Biblia como hay que leerlo, ¿verdad? Y no agarrar así versículo por versículo, descontextualizar, sacar del contexto de lo que significa verdaderamente y entonces eso se puede aplicar para cualquier cosa, se puede aplicar para el fútbol, se puede aplicar para la cocina, se puede aplicar no sé para qué cosa, hasta para robar se puede aplicar, ¿me entienden? Entonces atención porque o si no nosotros estamos desviando el mensaje verdadero si no lo entendemos dentro de una teología eclesiológica, es decir, que apunta a la comunidad. Entonces Mateo por eso nos está diciendo, siempre está donde se encuentran unos pocos reunidos en su nombre y el capítulo 18 de San Mateo versículo 20 justamente dice, porque donde están reunidos dos o tres en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Jesús es quien la envía verdad al mundo en el servicio del amor en el mensaje. Aquí entra la este la parte institucional en la medida en que nosotros entendemos el Evangelio en la medida en que nosotros vamos conociendo lo que Jesús o Dios nos está revelando nos está transmitiendo entonces nosotros sí o sí nos vamos institucionalizando. La institución es elemento fundamental en la vida del hombre y en la vida de la sociedad y desde ahí nos organizamos y por eso dice después desde ahí es donde Jesús nos envía pero siempre nos envía hacia la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañeé Nuevo Testamento. En el año de la palabra Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la Biblia materiales a través del WhatsApp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra Señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque la economía se llama Supermercado San Cayetano con pruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque Tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos Medicina Ciudad del Este carrera acreditada por la ANEAES inscripciones abiertas convocatoria octubre 2020 UPAP Hacemos Estudiantes hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre 2020 matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP Hacemos ¿Cómo tenemos que peregrinar? cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario cuando hacemos nuestro camino hacia Dios tenemos que hacerlo de una manera profunda de oración de encuentro con Dios del canto de alabanza y de júbilo porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando chismentando comentando cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación este año no puedo peregrinar pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a nuestra señora María pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos pero más que nunca tenemos que pensar en los demás no pensar simplemente en mí mismo tengo que pensar en mi prójimo es decir como Dios quiere que seamos siempre ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y para cuidarte entonces te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma iglesia nos está pidiendo ser prudentes acercarnos a nuestras parroquias vivir y vivenciar nuestra fiesta de CAACUP juntos como familia soy el padre Víctor Luis les espero a todos en las redes Facebook Youtube e Instagram nos vemos queridos amigos seguimos con Andellar y Nuevo Testamento reflexionando sobre el libro de San Mateo y decíamos desde el aspecto esclesiológico principalmente el capítulo 18 versículo 20 nos dice porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre yo estoy presente en medio de ellos yo estoy presente en medio de ellos que lindo que es esto y desde aquí es Jesús quien envía verdad a la iglesia al mundo en el servicio del amor en el mensaje miremos también en este sentido el capítulo 5 versículo 13 cuando encontramos el aspecto verdad del mensaje el aspecto del envío todo esto desde la teología el 13 verdad cuando nos dice lo siguiente que somos sal de la tierra y luz del mundo ustedes son la sal de la tierra pero si la sal pierde su sabor con que se la volverá a salar ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por los hombres que directo que concreto verdad es el mensaje que aquí nos está queriendo transmitir San Mateo porque está diciendo que aquí tiene que haber un compromiso real nosotros dentro de esta analogía de la sal salar el mundo tenemos que ser esa sal que de nueva vida de entusiasmo le de sabor le de ese brillo especial verdad a nuestra propia comunidad por eso dice Jesús es quien la envía verdad a la iglesia al mundo y siempre en el servicio del amor en el mensaje siempre transmitir ese mensaje de amor en resumen que es lo que nosotros encontramos aquí en este en este pensamiento de San Mateo que es lo esencial y que es lo profundo verdad que se nos está regalando aquí Mateo habla del Cristo es decir de la Cristología que se nos presenta pero dice que en el Cristo descubrimos a Dios descubrir a Dios significa descubrir la teología quien es Dios en esta estructura que se va armando y nos hallamos con nosotros mismos es decir la antropología este es el resumen los tres elementos que ya hemos subrayado bastante pero vuelvo a repetir Mateo habla del Cristo es decir de Dios mismo el ungido el Mesías ahí está la Cristología pero dice que en el Cristo descubrimos a Dios esa es la teología que nosotros encontramos y que es lo profundo elemental fundamental nos hallamos entre nosotros mismos un aspecto antropológico que está luego servicio al servicio de quien al servicio de la comunidad y aquí entonces entramos en el aspecto de la eclesiología nosotros no vivimos solos nosotros vivimos en comunidad tenemos que caminar juntos tenemos que santificarnos juntos tal es el mensaje y el secreto de la iglesia este es el mensaje y secreto pero secreto no en el sentido de que uno lo está escondiendo no sino que como decir cuál es tu secreto para que vos puedas cocinar bien cuál es tu secreto es una forma simplemente de decir entonces cuál es el secreto de la vida de la iglesia para que exista la comunidad para que el reino de Dios en otra terminología sería eso se haga realidad entre nosotros para que seamos felices para que nos realicemos sería en otra palabra más sencilla y ahí entonces te pone estos tres ejes fundamentales donde el aspecto teológico fundado y mirado en una cristología Dios que se hace hombre que se encarna ¿verdad? nos trae la buena noticia ¿a quién? a nosotros pero el nosotros ahora significa la humanidad y la humanidad que significa antropología dentro de nuestro contexto histórico dentro de nuestra realidad y desde ahí entonces nos proyectamos y decimos bueno en la medida en que esta humanidad entienda este mensaje que viene a través de la cristología que es teología entonces nosotros lo aplicamos dentro de la comunidad y esto le llamamos eclesiología lo aplicamos a la iglesia la iglesia significa que lindo que es pero hay que entenderlo porque todo está muy unido y el compromiso siempre será un compromiso nuestro entonces debemos confesar que son el fruto de un largo y detenido diálogo en este proceso ¿verdad? es un largo diálogo es un largo proceso no es fácil no es fácil yo les puedo decir personalmente ¿verdad? tantas veces hablando con parejas tantas veces hablando con situaciones difíciles de matrimonio etc. cuando no hay esa predisposición y cuando no hay esa apertura del corazón y de la vida hacia un diálogo por eso aquí te está diciendo tiene que haber un diálogo el diálogo tiene que ser entre nosotros para llegar a una eclesiología fíjense que fíjense que ya tu pareja ya el matrimonio esa ya es la eclesiología donde dos o tres en adelante se entiende se reúnen en mi nombre yo estoy en medio de ustedes y si nosotros estamos haciendo un matrimonio si estamos haciendo un sacramentum nosotros quiere decir que estamos dando un paso hacia lo religioso el aspecto religioso significa hacer y celebrar tu matrimonio dentro del sacramento matrimonial entonces quiere decir que dos ahí en este caso dos que están reunidas en mi nombre ahí se encuentra el Señor porque tu matrimonio vos lo estás haciendo te estás reuniendo en un sentido religioso el matrimonio cuando es religioso ahora si vos no te casas religiosamente entonces ahí yo no te puedo exigir no te puedo decir por lo menos porque vos no asumiste ningún compromiso en todo caso te puedo decir que sos un irresponsable hasta ahí podemos llegar pero como sos libre también en tus decisiones estos son elementos que ya hemos reflexionado tantas veces porque la libertad es una de las cualidades elementales y fundamentales que Dios puso en nuestro corazón en nuestra mente para que podamos actuar después de un discernimiento dentro de nuestra libertad pero somos nosotros quienes vamos a dirigir nuestra vida quienes vamos a encaminar nuestro propio existir entonces queridos hermanos vamos a pedir esa gracia también para nosotros ¿verdad? a través de estos estudios bíblicos ahora que estamos comenzando San Mateo entender el aspecto teológico el aspecto antropológico el compromiso de cada uno personalmente pero que nos lleva siempre a un compartir la vida de comunidad la vida eclesial y que la bendición del Señor descienda hoy sobre todos ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas de la Fundación de la Fundación de la Fundación